Antes, no por ser el último tema que se aborde, es el último en importancia. Creo que, si lo vemos en términos históricos, el debate en México a nivel público sobre migración se abrió con el tema de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero. Y Leticia Calderón ha sido una activa protagonista de este proceso y, pues, por ello nos congratulamos de tenerla entre nosotros. Bueno, pues efectivamente yo quiero empezar exactamente con lo que tú dices. Invariablemente los derechos políticos es lo último que se pone cuando esta es una mesa política. Digamos, justamente lo que estamos discutiendo hoy aquí, a lo que nos convocaron, nos invitaron, es justamente hablarles de la posibilidad de un grupo que plantea la posibilidad de llegar al mundo. Y desde esa óptica, mi propuesta, mis comentarios quieren ir en términos muy críticos y propositivos, sobre todo de lo que desde mi planteamiento ha sido lo que la izquierda ha hecho o no ha hecho y lo que podría hacer en términos políticos en un escenario favorable. Miren, para empezar, yo una de las cosas que quisiera decir, que justamente me llama mucho la atención por las presentaciones y qué bueno que soy la última para retomar algunas de las cosas que mis colegas han dicho y que en todo caso puedan comentarse aquí en corto en la mesa, tiene que ver con que invariablemente en el debate político, en el debate social, en el debate público, los derechos políticos son un accesorio de lujo. ¿Qué es más importante? Obviamente comer, vestirse, sobrevivir. En este país ya es un lujo tener la suerte de Carlos Fuentes de morir a la edad que murió, con una vida tan grandiosa y morir de muerte natural. Eso esperamos todos en esta vida. Ahora, frente a eso, en este país, obviamente los derechos políticos son una cosa siempre extra, extraordinaria, que hay que dejar al final. Pensar y plantear los derechos políticos, es decir, la reivindicación plena de la ciudadanía, siempre es algo que se ve como, bueno, cuando se consiga lo otro. Y frente a eso, bueno, una de las cosas interesantes es que, como ustedes bien lo saben, siempre el último tema que queda, o como, y ahora voy a contar un poco la historia, ya no me quiero extender demasiado para que tengamos tiempo de comentar, tiene que ver con el tema del voto, que en el caso mexicano, muy tarde, muy tardíamente en términos del proceso mundial, pero los mexicanos lograron tener acceso a ese voto, muy limitado, dada la modalidad que se aprobó hace ya cosa de ocho años, para que quienes radican en el interior pudieran votar. Votaron ya por primera vez en la elección de 2006, con resultados muy claros para todos, de que era una modalidad inaceptable e intolerable en términos de inclusión para el mayor número posible. No se hizo nada, quiero ser muy clara y contundente, tampoco los diputados que representan, digamos en este caso al PRD, hicieron algo por plantear de manera clara, no solo demagógica, no solo en el discurso, propuestas de una nueva modalidad para presionar desde ahí, y que hoy tengamos constancia de esto. Hace muy poco, cosa de un mes y medio, un grupo de diputados de los tres partidos principales de este país, sin plantear una iniciativa, incluye Alejandro Ancinas, en esa iniciativa, para pedir que se ampliara la posibilidad de votar desde el exterior, con credencial, con matrícula consolar y no solamente del IFE. Pero eso es una propuesta demagógica y mentirosa, porque cuando se hace tardíamente, y sabiendo claramente, cualquiera de estos diputados, y cualquiera que sabe de políticas de este país, que la elección para quienes iban a votar desde el exterior había cerrado desde el 15 de enero, bueno, pues ciertamente es solamente una manera de, bueno, por decirlo menos, querer marear a nuestros compatriotas en el exterior, o congratularse con ellos, creyendo que tienen ese nivel de ignorancia del sistema político, que les pueden seguir diciendo cosas, cuando ya no ocurre así, gracias a lo que nos presentó Gaspar, en el sentido de mostrar el claro conocimiento e interés de algunos grupos, altamente politizados, en términos de lo que ocurre en nuestro país. Incluso algunos muy conocedores, ahora como lo que mencionaba Fabián, del proceso legislativo en este lado, digamos, de este lado de la frontera. Bueno, en ese sentido, decirles que hoy estamos frente a una segunda elección, ya empezó el proceso, segunda elección para votar desde el exterior. Tenemos números interesantes en relación a la primera elección, la del 2005-2006, y esta vez claramente tendremos resultados muy al par de la elección en general, la federal, y podremos ver algunos resultados interesantes. Podremos ver algunas de las hipótesis que se han planteado desde hace muchos años, como, por ejemplo, qué tanto efectivamente los mexicanos fuera del país votan en función de una sensibilidad generalizada, ¿qué le suena a Izquierda, qué le suena a partido en el poder durante 70 años, qué le suena a este partido que estuvo durante 12 años, ha estado durante 12 años, que por cierto, fue el partido que más votos obtuvo el PAN en la elección del 2006, y que creó una clara identidad, y que construyó una red muy importante de apoyo a su partido estos últimos 6 años. Entonces, vamos a ver cómo se mueve, qué tanto cuenta o no todo este proceso histórico en esta elección, la vamos a poder monitorear. Ese es un elemento importante. Pero el otro es que claramente todos los partidos políticos en sus plataformas donde muestran, bueno, ya saben, el papel ecológico, el papel de la educación, tienen un pequeño apartado para la migración, pequeñito. Ninguno lo menciona en el debate porque no es importante. Eso es absolutamente irrelevante. Solamente, por cierto, otra vez ahí sí me sorprendió, Osefina Vázquez hace alusión a los migrantes, y eso fue suficiente para que muchos grupos de las redes sociales Gaspar señalaran que ella sí los había considerado. Bueno, por lo menos la mención valió, pero tampoco considero a las mujeres ni a otros grupos, pero es interesante cómo juega esto a nivel de los imaginarios. El tema interesante es que en sus plataformas políticas ninguno de los cuatro políticos dice realmente nada relevante, ni sobre los migrantes, nada nuevo, nada extraordinario, sobre todo acorde a lo que ustedes han dicho que voy a retomar en unos minutos, y sobre todo en el sentido de lo político. De lo político no se dice más que lugares comunes. Por ejemplo, sean lo más avanzado, si tal vez es, se menciona en dos casos, el hecho de crear condiciones de representatividad, sea la sexta circunscripción que ya han tenido grupos de migrantes desde hace mucho, o sea, la posibilidad de ser también votados a partir de una condición de inmigrantes ya diputados o alguna condición de este tipo. Eso es interesante porque se retoma como un lugar común, pero no se dice o no se señala claramente a partir de qué condiciones se estaría presentando esta propuesta realmente. Entonces, bueno, digamos ya, bueno, decirlo en serio, pues también se puede decir y prometer lo que sea. Otro punto que me parece que es interesante en relación a eso tiene que ver con que la mayoría señala el tema del voto en el exterior como un elemento ya dado, cuando claramente, como lo señalé ahora, y creo que sería algo que podríamos compartir y discutir, aquí hay gente que conoce muy bien la realidad binacional y tiene muy claro que este modelo migratorio es totalmente insuficiente. Y por tanto, esta cuestión sigue siendo no solo un pendiente, un pendiente, digamos, ustedes quieren desde el discurso, pero un pendiente técnico, técnico muy claro, porque sin lugar a dudas una siguiente elección con ese formato, digamos, nos la podríamos ahorrar incluso. Un elemento que me parece que es interesante, que no se ha mencionado de parte de la izquierda, que se promueve a nivel nacional, en este sentido, digne, supranacional, porque a donde haya un mexicano, ahí puede haber un potencial votante, es lo que tiene que ver con los avances sustanciales, que en el tema migratorio, sí ha hecho a la izquierda en el poder, en este país. Difícilmente yo he escuchado a una autoridad, salvo las que lo empujaron, pues, el tema que tiene que ver con la ley de hospitalidad en el Distrito Federal. Y me parece un desperdicio, me parece que trabajamos mucho, muchas voluntades, le echamos ganas, hicimos presencia, leímos documentos, aprobamos, desaprobamos, discutimos, y no hay una sola mención de una autoridad, la que me quieran decir, de la tendencia, de la tribu, del grupo que sea, que haga mención o que haga uso de este instrumento interesante, que muestra una vez más una forma diferente de gobernar desde un lugar donde la izquierda se ha preservado por mucho tiempo, que es el Distrito Federal. Y en ese sentido decirles que me parece un desperdicio y ojalá que alguien lo escuchara y lo retomara, y lo considerara, porque es interesante, más allá de las críticas que podamos hacer, la sola idea de proponer una diferencia me parece muy importante, no sé qué tanto, creo, estaría casi segura que no, pero los mexicanos en el exterior tienen idea de que esto ocurrió en esta gran ciudad de México. Otra de las cosas que me parece muy importante y tiene que ver con un punto que tú señalaste, Jorge, que me parece central para lo que se va a discutir en términos de políticas públicas, sea el gobierno que sea, y donde como gobierno, como oposición, hay que estar presente. La política pública se tiene que definir en función de la realidad actual y no de la nostalgia del pasado. La visión de la mayoría, por lo menos la plataforma que ofrecen en escrito, los partidos políticos, los cuatro, no nada más uno u otro, es una visión de la migración setentera. Hagan de cuenta que atrapados en los setentas, de ahí no salen, esa visión de un grupo con una cierta escolaridad, con una cierta marginalidad más rural, urbana, que emigra, que se instala, que regresa y que siempre quiere regresar a su país de origen. O sea, una incapacidad de ver esto que tú nos mostrabas claramente, Jorge, como un flujo muy complejo, que ha tenido una serie de cambios y transformaciones brutales por realidades de los dos países, en el caso de la relación bilateral México-Estados Unidos, pero incluso, yo lo incluiría, aunque estadísticamente no sea relevante, pero la diversificación de la migración mexicana a otras partes del planeta. Y en este sentido, ¿qué quiero incluir aquí? Una serie de elementos que el tema migratorio tiene que traer como agenda, que no es solamente, ocurre como con la transversalidad del tema de género, y es la del asunto de que la migración implica diversidad, pluralidad, visión del otro, incluso visión democrática para poder confrontar. Y eso tendría que implicar, si aprendiéramos del tema migratorio, si lo incluyéramos en términos efectivamente políticos, tendría que estar incluido en nuestra agenda educativa, en nuestra agenda cultural, y por supuesto, en esto que hoy hemos hablado, que me parece central, el tema demográfico. Si este país no planea el número de población que desea tener a partir de una serie de criterios que hoy se mencionaban, y que sí quiero mencionar hoy en todo caso que Jorge nos lo aclare, tal vez también Gaspar, pero yo creo que hay que ser muy cuidadosos con el tema de la famosa migración cero. No sé qué tan familiarizados están ustedes con esto ahora, Jorge Durán nos lo explicó claramente, pero el punto importante me parece que genera, por como se denomina, una impresión de que se detuvo la migración en el sentido de que de repente se va diluyendo. Es un asunto muy complejo en términos del equilibrio más bien demográfico, del equilibrio en números enormes, pero en términos de universo demográfico, de población que existe, estamos hablando de 12 millones de personas que es un país entero. ¿Sí? Es Cuba, es Portugal, digo, creo que de Uruguay es un poquitito más de población, porque son 15 millones o una cosa así, pero sí, porque justamente el juego político, público que ha tenido esto que es de un cambio profundo en términos demográficos puede revertir la visión desde el imaginario colectivo que manejamos y no estamos tan metidos en la cosa demográfica una idea de que ah, pues ya no es tema migración, ya no es un problema la migración cuando es un tema que ese es el otro punto que quiero incluir y apuntar acá de manera muy enfática, y es, hay un nuevo tipo de migración mexicana que se ha venido perfilando en los últimos, si ustedes quieren, 15 años, pero ese nuevo éxodo migratorio tiene que estar incluido en esta lógica de definición de políticas públicas. Cuando nosotros no vemos estos cambios profundos que tú mencionas, Gaspar, por ejemplo, esta presencia cada vez mayor de mexicanos de origen, pero no nacionales de nuestro país, por cuestiones que quieres, específicamente, jurídicas, pero que tienen implicaciones en lo político, en lo social, en lo educativo, ese es un cambio importante. Cuando hay más niños nacidos de origen mexicano, nacidos ya en territorio estadounidense que en mexicano, en Estados Unidos, eso es un dato que modifica sustancialmente toda la serie de elementos que se están considerando, por ejemplo, en las escuelas públicas de algunos estados de la Unión Americana. Acá tendríamos que pensar desde la misma lógica y en ese nuevo flujo migratorio incluir temas aún cuando de la Unión Americana estadísticamente no tengan esa relevancia, pero el nuevo éxodo del que desafortunadamente me da muchísima pena decirlo, se incluye hoy el padre Solalinde. Es decir, este éxodo por miedo, por éxodo forzado, este éxodo que también es migración y esa gente que aunque sea en goteo, una migración goteo, pero también representa a ese universo de mexicanos que radican fuera de nuestro país. Este otro éxodo que tiene que ver con una clase media que empezó a migrar de manera estadísticamente relevante, visible, palpable para todos desde hace más de 15 años y que de repente las plataformas electorales ni los ven ni los oyen. Siguen en una visión que no es incluyente en ese sentido y apelaría a que también la izquierda haga ese ejercicio. Y en ese sentido, bueno, sí decirles que hay una serie de elementos que para mí tienen que ver con cambios y proyecciones que ciertamente nos ponen en un lugar distinto y yo quiero hacerles y comentarles y aprovechar aquí mi anunciote para una propuesta que estamos empujando desde varios grupos de la sociedad civil, sobre todo de la Ciudad de México, considerado para muchos también como un bastión de un pensamiento más progresista y abierto a lo que tendría que ser políticas públicas a futuro. Y tiene que ver con una iniciativa de convocar a las primeras elecciones simbólicas para que los extranjeros en nuestro país, principalmente en el DF, donde se ubica la mayor parte de extranjeros que radican en nuestro país, puedan votar el primero de julio del 2012. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con una iniciativa para plantear una forma diferente de ver las cosas. y tiene dos lógicas. Hacia los mexicanos que radican en el extranjero, mexicanos de primera, segunda, quinta generación, o de hace cinco, diez o veinte años viviendo afuera, el mensaje es este, México ha cambiado, los mexicanos hemos cambiado en mentalidad y estamos abiertos al nuevo debate internacional que hoy se da en París, en Berlín, en Madrid, en el mismo Estados Unidos de manera muy contundente en términos de lo que es la portabilidad de la ciudadanía, ya no solo la visa, los derechos inalienables de la condición política de las personas y no nada más en el discurso sino también en el derecho efectivo, por lo menos como ejercicio este. Y se los digo, el mensaje hacia los mexicanos en el exterior ¿cuál es? Véanos también en los propios cambios que la sociedad mexicana ha ido teniendo poco a poco. No somos esa sociedad que dejaron o de la que presumen en términos de nostalgia que sigue siendo. Esta sociedad nada ha cambiado y esa es la sociedad que los candidatos de ese momento van a discutir que él cambiando a la izquierda también tomara y el mensaje hacia, digamos, interno tiene que ver con esta sociedad abierta, rural, hospitalaria, pero democráticamente hospitalaria. No nada más desde lo folclórico, no nada más desde el discurso de, ay, la pluralidad es muy bonita y hagamos acá una feria de la comida tan deliciosa que puede tener cualquier cultura y comunidad. También desde el principio de los derechos. Entonces, sí decirles que no les quiero recetar la larga vista de lo que cada uno de los partidos dice en términos de los derechos políticos y se los resumen de eso. Ninguno dice nada acorde ni a la altura de las necesidades ni de lo que corresponde a los mexicanos que radican en el exterior. Pero ninguno, siquiera ninguno hace siquiera alusión a lo que es ser extranjero en nuestro país. No mencionan la transmigración, ni siquiera mencionan a los residentes con documentos de unos 5 o 14 años en este país, 14 por decir, 80. Por supuesto, el tema de la naturalización como una cuestión que, como bien lo mencionó Fabián, si fuera por solo número, no implica nada. Solo es un gesto absolutamente abierto y democrático, pero que sí tiene implicaciones desde el discurso de lo que significa la apertura, la visión del otro y sobre todo como yo les decía, yo no uso la palabra tolerancia porque me representan en las votoras y como este tolero te aguanto, pero sí hablo de pluralidad, de diversidad y en ese sentido sí decirles que me parece que en términos estrictamente políticos es momento de incorporar ese discurso porque eso es lo que es lo político, eso es lo que deja no solamente una visión en términos de una política pública que reconozca todos los hallazgos muy claros de una política planteada en términos legales como la que señaló puntualmente Fabián y que no nos deja satisfechos a nadie ni siquiera porque está dado hoy a conocer el reglamento con el que por lo menos podríamos avanzar hasta para criticarlo entonces sí decirles que en el caso de todos los partidos hay carencias pero donde no puede haber carencias en términos del discurso de lo propositivo de lo avanzado es en el discurso de la izquierda que tiene que llevar siempre la bandera de los que van planteando lo que sigue para el futuro de un país que se presume querer salir de donde estamos me gustaría dejarlo aquí para no extenderme y que ustedes pudieran también intercambiar y oír a lo mejor opiniones sobre todo porque aquí tenemos gente muy valiosa y decirles que están todos sobre todo porque va a ser de que solo va a haber una urna en Puebla a menos que se anoten otras a invitar a sus amigos vecinos compadres colegas extranjeros que radican en nuestro país a nosotros la sociedad civil que empuja este ejercicio no nos importa su estatus legal nosotros no somos la amiga pueden venir y votar por el candidato a presidente de nuestro país por el candidato a jefe de gobierno de nuestro país y decirles un asunto que se usa mucho en el discurso de este debate a nivel internacional tienen derecho porque pagan impuestos a nosotros el tema de la ciudadanía económica no nos importa porque nadie se hace más transportador de derechos por el número de impuestos o el no pago de impuestos que tenga es un principio de portabilidad de derechos es decir de una efectiva ciudadanía universal si quiere mundial o por lo menos de una ciudadanía muchas gracias